Espero que te guste la comida que preparé especialmente para nosotros. ¿Me desamarras? Na, 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 na. Te conozco. No te preocupes, te daré en la boquita, ¿sí? Porque te conozco. Y hoy yo no quiero tener errores. Nuestro último día tiene que ser perfecto. ¿Último día por qué? ¿Qué? ¿Te estás despidiendo? Te vas. No. ¿Me dejarás vivir en paz? No. Nosotros nos iremos. De este mundo, ¿sí? ¿Tú y yo? Pero será lindo, no te preocupes. Mira. ¿Ves esto? ¿Lo ves? Nos iremos muy lejos de aquí. ¿En un lindo resplandor? Está bien. ¿No fue en una explosión hace ocho años que me abandonaste? Cuando María te salvó. ¿Recuerdas? Entonces, va a ser en una explosión también donde nos vamos a unir, mi amor.